Medalla al mérito de la mujer dominicana en el renglón profesional a Mayor piloto María Altagracia Tejada Quintana Primera mujer piloto de combate de la Fuerza Aérea de la República Dominicana Desde que asumió la carrera militar, hizo suyo el compromiso de defender la dignidad de la mujer Lo cual es y será la prioridad en su vida, dentro y fuera del país La pasión me salió de ver a mi hermano, que también es piloto del escuadrón de combate Y siendo yo cadete, pues ya él estaba en los menesteres de aviación Y me fue naciendo el amor por esto En mi caso quise ser instructora de vuelo, eso conlleva mucho sacrificio Porque te tienes que enfocar en la carrera y olvidarte muchas veces de lo que es tu vida personal como mujer 71 años de historia de la institución y ella es la primera mujer piloto de combate Muchas veces existe el prejuicio de que si puede, de que si no puede Podría que ahí entre también lo físico, que si tiene muchas fuerzas, que si es grande, si es pequeña Y realmente esto no influye en las cosas que tú quieres conseguir La mayor piloto Tejada Quintana es la primera mujer instructora de vuelo de la Fuerza Aérea Dominicana Y la primera Dominicana que pilotea un super Tucano Es la única mujer que ha ido como instructora a la Academia Internacional de Fuerzas Aéreas en la IAFA, en Texas Por dos años, teniendo y recolectando para sí el mejor de los comentarios Y con esto he podido demostrar que nosotras también podemos y de cierta manera abrirle las puertas A otros oficiales pilotos también a que se sigan interesando por esto Y dando siempre lo mejor de ellas para seguir adelante Mayor piloto María Altagracia Tejada Quintana Una bujía inspiradora para la mujer dominicana Gracias por ver el video